Este jueves cobran activos jubilados y pensionados de la provincia. Lo informó a través de su cuenta de Twitter el gobernador de Misiones, Hugo Pazalacua. El sueldo docente de marzo incluye el aumento provincial y el adicional del FONID. El gobierno educativo informó que se percibirá un aumento en el salario básico de un 20%, como se había anticipado en las diferentes reuniones con los gremios docentes. Además, se incrementó el adicional correspondiente al decreto 837-15, llevándolo del 7,5% al 15%. Se destaca que ambos conceptos serán percibidos en un solo pago. En otro orden, este martes cobran los contratados sin relación de dependencia de la Municipalidad de Posadas. El jueves, en tanto, podrán hacer lo propio los trabajadores municipales titulares.